¡Ole no lo veo, loco no migrafió! ¡Loco no lo tiro! ¡Fuera! ¡Pero es que la vida no hay más! ¡Foera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Espacito! 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 ¡De los pivots! ¡Espacito! 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 Una cosa que es que la historia se repite otra vez, nos volvimos a correr. Pero vemos que es una cosa que es que la historia se repite otra vez, nos volvimos a correr. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal!